¡Suscríbete al canal! 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 Hombros, reparte para las flexiones de hombros, que nos vamos, fuera la barra, tenemos dos bloques por delante, flexiones de hombros, vamos a por ellos, vamos, vale, flexiones al tiempo, uno, dos, y el equipo si no puede, opción, 10 sexto, 10 sexto, 10 sexto, eso es, recuerda, flexiones de hombros, todos debemos ir pegando la costilla, caminos al suelo, al suelo lumbar, 5 segundos más, espalda recta, flexiones de hombros, esto, el equipo, un poco de disco, medianos o grandes, ok, vamos a mostrar el peso muerto, vale, un agarre amplio, 6, caite hasta abajo, agarre el pelo, 1, 2, 2, 1, en el agarre, ten cuidado, los codos al suelo, 10 de atrás, 1 más, el equipo, un kick, el top, arriba, hop, listo, otra vez, 1, 2, 2, 1 más, elドン, 4 2 6 7 8 10 Ejipo, igualito a todas las costillas, ¿sí? Patricio, aquí mismo. Siguiente, dos, dos, tres. Vézcimos, no os voy a querer, ¿eh? Te he equivocado. Aguanta, equipo. ¿Es plan? Ok, ¿es plana largo o es plana? ¿Qué hacer esto? La verdad que dice que lleváis peces por afuera, ¿sí? Que no es plana, ¿sí? Que no hayas faltado las costillas, ¿sí? Ok, sí, un kick, stop. Stop, bajo de esto. Otra vez. Y recuerda, si yo ves como aves, te he hecho la. Stop. Bien, con la ventula, parte para la ventula. Con la ventula, stop. A tiempo, un momento. Así, ¿sí? Aquí, ¿vale? Un momento de arriba. Una vez más. Ok, sí, a la ventula. Ahora, a tiempo. Ahí va, vení. Gracias. Arriba y abajo. Siempre buscando la tensión del hombro. Se resuelta. Tuve la tensión de la clave. Ahora, equipo. Pad, right. Brato derecho. Un momento. Suelvo. Espérate. Pad, right. Tienes que nos hemos visitado. Acá, tenes que acelerar. Y todo un marco, el botín. Ahora, a tiempo. Simple. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Y ahora, la tensión entre los hilos. Y ahora, una persona está. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Fuera, no. Llegalo. Llegalo. ¿Ves? Vamos a por ellos. Descanto, ¿qué equipo? Lección de hombro. ¿Ves? Vamos a por ellos. Lento, cuatro. Cuatro. Tres, dos, uno. Arriba. Mira, un momento. Muele. Cuenta, dos, uno. Muele. Tres, no vale. Dos. Reparte. Levanta arriba. A tiempo. A dos, cinco, tres, cinco. Tres, dos, una. Ahora, siete segundos. Sigo. Bajo, subo. Ahora, siente la patria muscular. Te despido que no me dejes. Yo te pido que aguantes. Últimos segundos. Lo ve. Te quedas capaz. Arriba. Coge la barra. Viral. Vete. 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 Eso es liga el equipo. ¿Vale? Vamos allá por ello. ¿Vale? Aguanta. Vete. Vete. Lepito. Vete. 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 Cuida por ahí. No se van a caer. Eso es. Unos más. Listo. Sigo lento. Me manejan es la mitad. Lento. Dos, dos, tres, seis. Otras. Vete. 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 Eso es final, equipo. Así que ahora, dale al máximo, aprieta, extiendo, multa el pie, tres, al tiempo, uno, dos, que pongan el calor y la rodilla, como calorías, sobre todo, y viéndose, aguanta, tres, dos, dos, una, y el equipo.